hola a todos y bueno voy entre ellos para pescar y quiero pescar también a la noche quiero dormir ahí ahora empezamos a buscar carnada quiero comprar algunas si hay carnadas vivas cosas por el estilo que compraste no me diga ya sé no faltan a ágil a ángel bueno carnada viva otro puesto de carnada estoy buscando carnada viva ahí no tenía por eso y yo sé que después no hay mucho no queda mucho puesto por eso voy a probar acá y se mojara viva ahí parece que hay paquetes a esta cosa tengo miedo a esta cosa parece víbora pero bueno pesca es pesca hay que arriesgar un poco a un eterno ah ahora ah 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 todas las cosas grandes son nuestras bueno voy a parar para comprar licencias de pesca buen día una pregunta está abierta ahí fauna no hay nadie bueno gracias no tengo suerte ahora compro el otro día y quería comprar por internet y por internet creo que también tienes que ir a buscar bancos o acabar no no es que puedes así nomás pagar un poco difícil para comprar 15 minutos y estamos en villa para la cita ya doblamos a la derecha hay parador acá mucho a ríos muchos autos la gente escomienda quien viaja hay donde comprar cosas también veo y policía hay una casa de pesca también 22 kilómetros falta nada más ya estamos buscando camping creo que falta poco me acuerdo exácto pero hay un cartel que dice top malo entonces vamos a ver top malo creo que top malo más correcto creo que por acá tiene que estar un poquitín más un par de pesca tenemos un bar de pesca nos vamos a ver un par de pesca es un par de pesca es un par de pesca lo que nos va a ir ya llegamos vamos a colocar aquí la carpa ahí está libre mi punta ahora voy a meter vamos a instalar carpa y cosas que cosas cosas como entrar colchones y cosas y tengo que meter ángeles en este balde voy a meter en esto baldecito ángeles y en agua dejar para que se quede vivo ahí venimos en canting voy a ver si se pesca algo o se clava algo a ver chicos está gritando a ver pescó algo o se enganchó y pescaste algo parece un enganche hay poco agentes por ahora y río está muy bajo muy bajo mira cuántos dos metros bajo más o menos qué lindo camping ahí está el barquito para separar un lugar y chicos que están manejando este barquito a control remoto está ahí en lancha instable y estos barquitos viste se levanta su cola con contenedor y puede tirar comida para carpa no sé creo que ellos todavía no están tirando sólo están probando marquitos como funciona está de prueba pero se carga sebo ahí en un digamos esto contenedor que tiene atrás y se levanta y se tira esto para separar lugar sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.